Bueno, bienvenidos entonces a esta última parte que es Prime Innovation Certificación del modelo. Aquí hacemos uso de todo nuestro recorrido de más de 23 años de experiencia y de todas las personas que han pasado dentro de los procesos de formación y de la fortuna que hemos tenido al recorrer más de 234 empresas y aprender las diferentes maneras en que han venido aplicando innovación constante o innovación disruptiva gracias a todos nuestros clientes que hacen parte de esta experiencia, de este conocimiento que hoy en día está aplicado y está puesto dentro de esta certificación. Para nosotros la innovación entonces es una herramienta que es utilizada por personas, equipos de organizaciones para que puedan materializar las ideas y las soluciones creativas en un universo de posibilidades. Hicimos un recorrido sobre innovación ágil determinando que esta será la base como herramienta para todas las otras innovaciones. Utilizamos la alquimia como innovación constante para poder desarrollar innovación sobre recursos, sobre procesos, sobre fórmula, utilidades, o sea, sobre productos y servicios y la cuántica como una innovación radical y disruptiva sobre nuevos productos y procesos o nuevos servicios, nuevos tipos de clientes y nuevos modelos de negocio. Entonces, hay que entender que este, en el módulo de innovación ágil fue un módulo bastante extenso pues que estaba brindando muchas herramientas, después fue nutrido en cada una de ellas y que empezamos a manejar estos dos grandes conceptos de innovación constante y sostenible e innovación radical y disruptiva. Nuestro recorrido estuvo desde el primer módulo en fundamentos y elementos de la innovación hacia innovación ágil, innovación constante, radical e innovación. Estos cinco capítulos pues nos llevan a nosotros a un trabajo final. La idea es que puedan hacer aplicaciones, esa es la intención. Ese para nosotros dentro de Prime es nuestro estado tierra. ¿Y qué es nuestro estado tierra? Donde yo hago una aplicación real y contundente de lo que he estado aprendiendo. Fundamentos, ¿qué hicimos? Queremos recapitular un poco. Hicimos todo un tema de introducción a la innovación. ¿Qué eran estrategias liberadas y estrategias marginales o disruptivas? ¿Cuáles son los tipos de la innovación que hoy en día podemos encontrar? ¿Las aplicaciones o los usos hacia donde yo la dirijo? ¿Cuáles son los elementos básicos para que puedas hacer una implementación de innovación? Algunas de las teorías que se han desarrollado a través de la historia y algunas herramientas ágiles que son muy conocidas. Este capítulo introductorio nos dio unas bases fundamentales para poder hacer un recorrido sobre proyectos o sueños, sobre cada uno de los aceleradores y herramientas, sobre los prototipados, el proceso de aprendizaje y una experiencia guau de cliente. ¿En dónde? En innovación ágil, en innovación constante y en innovación radical. En este quinto capítulo, quinto módulo, ya nos centramos muchísimo en el proceso. Hacemos una recapitulación de todas las herramientas y de todo lo que vimos y hacemos una reflexión sobre cómo las compañías deben hacer el uso de los tres tipos de innovaciones y cómo los pueden colocar y cuál sería esa interacción dentro de la compañía. Y pues obviamente esperaríamos su trabajo final. Cada uno de estos módulos contó con ocho días de trabajo. Tenían ocho días precisamente para poder desarrollar específicamente aplicaciones, aproximadamente 25 horas o posiblemente más. Va a depender de la experiencia y de lo que cada uno quería realizar. Tuvieron la oportunidad de ver muchos videos, tener infografías, hacer preguntas y tener pues obviamente sus posibles respuestas, generar opiniones y además de eso hacer algunas tareas innovadoras, algunos trabajos en equipo, muchos foros para poder compartir y entender cómo las otras personas van construyendo el conocimiento, tareas de aplicación que tenían que ver directamente con su emprendimiento, proyecto, organización y sobre la cual ustedes empezaban a considerar cómo iba a ser esa aplicación. Y resúmenes dentro de cada uno de los módulos pues que les permitan obviamente repasar y retomar la información para llegar hasta un trabajo final.